Durante estos días se está desarrollando la COG a Egipto y está patrocinada por Coca-Cola. Es la 27 edición y todo es una que, por mucho que haga vital, vamos a acabar con un colapso ecosocial. La industria cárnica es el paso que debemos dar como sociedad para solucionar el problema. El sistema alimentario nos lleva a colapso. Tenemos que intentar superar los 2,5 grados que dice la ciencia. Tenemos que escuchar a la ciencia y no a los políticos ni a los grandes lobbies. Esta nos va a ayudar a proteger nuestras vidas. Tenemos que pasar a la acción, tenemos que actuar y no dejar decidir a esto. Los políticos ni a los grandes lobbies decidir por nuestras vidas. Nos tenemos que organizar como pueblo y decidir por nosotras. ¿Qué camino vamos a tomar? Estamos en pleno colapso climático. ¿Qué queremos? Justicia climática. ¿Cuándo la queremos? ¿Qué queremos? Justicia climática. ¿Cuándo la queremos? ¿Qué? ¿Quien las leyes? ¿Saben con dudas también? A ver, no cuping marcas. Sí, no cuping marcas. ¿Ya? Estamos en pleno colapso climático. Tenemos que actuar ya. Ahora, los políticos no nos van a sacar de esta situación, de esta emergencia climática. Tenemos que actuar. Futuro objetar. Yo soy muy apagado, con por eso hay en ganaditos, pero tal, fue todo aquel marzo, ¿sabes del año? Sí. No, porque es una manera de criar la atención. Somos movimientos que... La industria cármica es nuestro paso a solucionar como sociedad. El sistema agroalimentario nos lleva por encima de los 2,5 grados centígrados. Pero ahí lo que yo... No, si estoy de acuerdo, lo que hoy es, ¿qué tiene que ver el uso de Egipcio? ¿Qué es fruto del esfuerzo de una persona en un cambio climático y la industria alimentaria? Eso es lo que yo te la digo. Se está celebrando en Egipto, se está celebrando en Egipto la cumbre climática más importante del mundo. Hay más representación de las industrias petroleras que de los países pobres. Es vergonzoso, no podemos estar callados. Tenemos que actuar como sociedad. Pero... ¿Quién patrocina? ¿Quién patrocina la... ¿Coca-Cola? ¿La cumbre? Sí, pero... ¿La coca-Cola? Pero no, ¿quién se lo he impidido? Bueno... Es un esfuerzo... O sea, si esto lo haces, por ejemplo... ¿Qué es fruto del esfuerzo de Egipto?